Caracteriza el street parade, las rubias altas así, molletas Muy fresca la temperatura en el día de hoy Se parece un día de verano Nada más que atlantes al lado del invierno puede decirse, ¿no? Bueno, me he arrepentido de dejar la chaqueta Pero todavía está bien, o sea, está mal Sí, sí Las chicas naranjas vienen por ahí Las chicas naranjas Chicas orange Ah, la más jugante, oye No, pero es increíble Hay un fallo Oye, pero vamos a hacerle una Oh, Dios mío ¿Qué pasó? Y eso fue live Eso, eso, eso no fue Eso no fue un show, señores Eso fue ahí, ahí Y yo lo estuve viendo eso Yo lo vi ahí, ahí, live Yo me tuve que quitar Yo pensé, mira, hasta la policía está muerta la ruta Yo pensaba que había así Un delicio Oh, shit Increíble Ey Tienes que guardarlo, bro Oye Tienes que bajar Es que es un grupo Duro, 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 duro Pa' que no Pa' que no se vaya a borrar Y cualquier baile Vamos a memorizar eso Claro, claro, claro Y empieza el video de nuevo Porque Estamos llegando Antes de que la música entre, bro Estamos llegando a Birkin Platz Así que Vamos a reiniciar el video Porque para que Facebook no nos lo tumbe Con la música que va a sonar de fondo ahora Entonces Empezamos En breve Dale, bro ¡Suscríbete al canal!